Estéreo Panamá. Escuchando música. Estéreo Panamá. Buenos días, Panamá. Iniciamos una jornada más de esta suestación, Estéreo Panamá, en los 106.7 MHz, frecuencia modulada. Esperamos que nuestra música, la música de todos los tiempos, sea de su total agrado. Nuestra empresa, formada por un grupo de panameños, que creen en el futuro de nuestra patria, les dice, buenos días, Panamá. Estéreo Panamá, 106.7 Panamá, Radio Histórica.